Es todo lo que haces, lo que me haces sentir Que corran mil doscientos kilovatios por el ser Conmigo bailarás, pues solo no estaré Ya corren mil doscientos kilovatios por los pies Recordaré aquellos días que Juventud viene a la de ayer Recordaré aquellos días que Juventud viene a la de ayer Y cuando has de marchar En ti yo pensaré Y correrán los mil doscientos kilovatios otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!